Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Invemanía, yo soy David Flores y en este vídeo voy a compartirte mis razones de por qué en estos momentos me encuentro alcista con el Bitcoin. También voy a compartirles unas herramientas muy interesantes precisamente para analizar como esos niveles de entrada y de salida con el Bitcoin. Y finalmente voy a mostrarles unas noticias recientes que reafirman todo esto que está pasando en torno con el Bitcoin y las criptomonedas en estos momentos. Si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemanía. ¡Comencemos! En estos momentos me encuentro en positivo en el mercado de las criptomonedas, pero no solamente por el precio que estamos viendo en estos momentos, por los verdes que puedes ver en pantalla, ya que como saben, pues yo no me detengo realmente a estar pensando en el precio en el corto plazo, ya que siempre veo estas inversiones en el largo plazo. Realmente lo que me llama mucho la atención en estos momentos es que como lo veíamos la semana pasada, la capitalización del mercado tuvo este gran salto, tuvo prácticamente una inyección que lo llevó de los 208 mil millones de dólares a prácticamente 252 mil millones de dólares en cuestión de dos días. Y lo interesante de todo esto, más allá digamos de ese gran salto que tuvo el Bitcoin y el mercado en general, es que parece que se está manteniendo ese capital en estos momentos en el mercado. Es decir, no estamos viendo cómo fue sencillamente una entrada y luego pues una salida, sino parece que por lo menos ese volumen se está manteniendo, lo cual obviamente está como generando un nivel de estabilidad en estos momentos en el precio, como ya lo vamos a ver, pero sobre todo que precisamente está mostrando que todavía ese capital permanece ahí y que tal vez pues de seguir digamos ingresando más, pues estaríamos hablando de niveles superiores en la valoración de los precios de las criptomonedas. Entonces claramente eso también se ve reflejado en el precio del Bitcoin, ya que como lo veíamos la semana pasada, vamos a verlo rápidamente en velas de un día, veíamos cómo el Bitcoin pues pasó precisamente de ese nivel de los $7,500 dólares aproximadamente a prácticamente cuestión de un día a los $10,500 dólares. Luego pues tuvo la acostumbrada corrección para ya precisamente estabilizar mucho más su precio en el nivel de los $9,135 dólares. Entonces lo interesante como les venía comentando es que se está manteniendo entonces en este nivel, es decir, no ha tenido digamos un descenso superior sobre todo a las EMAs de 21 y de 55 días, que ya vamos a hablar de este tema también, pero sobre todo que sigue respetando esa línea que les venía mostrando en velas de una semana, es decir, esta línea pues que sigue respetando entonces esta fluctuación alcista que está teniendo y que prácticamente está teniendo como un ligero descanso en estos momentos que pues la verdad de continuar, si digamos en los próximos días, pues nos podría seguir mostrando niveles de entrada en este tema del costo promedio, esta estrategia que aquí pues les he compartido en anteriores videos, que realmente es muy efectiva y que ahora les voy a mostrar también una herramienta con la cual le podemos sacar mucho más provecho, pero en términos generales entonces el Bitcoin sigue respetando este nivel, ha tenido como una estabilidad muy importante ahí y parece que digamos su volumen no ha estado desapareciendo, está prácticamente muy estable, vemos como por ejemplo la semana pasada pues tuvo todo este crecimiento y acá pues sencillamente se sigue manteniendo y en digamos en la gráfica MAC pues está más o menos como teniendo acá este nivel de estabilidad que de continuar tal vez un descenso mayor incluso pues podría ser positivo en el mediano plazo, ya que podría entonces generar una formación de cruce dorado, lo cual nos estaría pues indicando mayores niveles de aumento en la valoración del precio y sobre todo estoy en positivo porque pareciera que el Bitcoin estuviera teniendo este efecto rebote típico en los mercados, entonces subió acá, luego tuvo este descenso para descansar y acumular y en estos momentos pareciera que estuviera teniendo digamos entonces este rebote que pues fue el que precisamente tuvimos la semana pasada, el Bitcoin pues podría digamos continuar luego teniendo unas correcciones pero básicamente si sigue respetando estas líneas que les he venido mencionando pues podríamos entonces estar hablando de lo que se puede hacer esa consolidación de este rebote alcista que podría entonces llevar en una senda mucho mayor al Bitcoin para los próximos días. Ahora, quiero compartirles esta herramienta que realmente es muy interesante sobre todo para aquellas personas que les gusta efectivamente aplicar esa estrategia de costo promedio en el largo plazo por lo siguiente, entonces esta gráfica lo que hace es tomar los movimientos promedios del Bitcoin de los últimos dos años y luego lo que hace es multiplicarlo por cinco para establecer las siguientes líneas, entonces esta verde que ves acá es efectivamente el movimiento promedio de los últimos dos años del Bitcoin y esta roja que ves acá es la multiplicación por cinco, entonces lo que hace básicamente es mostrarnos un túnel de fluctuación en el que típicamente se mueve este mercado. ¿Para qué? Para que cuando veas digamos zonas verdes o digamos cuando el activo se está acercando a esta zona verde prácticamente te está indicando que puede ser un buen nivel de entrada, un buen nivel de compra versus cuando digamos el Bitcoin se acerca a estas, a esta línea roja o efectivamente desborda entonces y se forman estas áreas rojas, prácticamente te está mostrando que ya hay una saturación del mercado y que lo más probable es que empiecen a vender, si los inversionistas o sencillamente pues haya una corrección. Entonces realmente es muy práctico, muy interesante porque pues yo sé que todo el mundo puede entenderlo y básicamente lo que nos indica o más allá de este tema de cuándo entramos y cuándo salimos, lo que me pareció interesante es que efectivamente nos muestra cómo la historia se repite en este mercado y es que vemos cómo efectivamente luego de estas consolidaciones en el precio que me gusta llamarlo, es decir, cuando vemos que el Bitcoin está como en esa zona ya fluctuando de consolidación, de acumulación de capital para luego tener esos grandes saltos, por ejemplo cuando lo tuvimos acá en el 2015, luego tiene, bueno yo efectivamente también por acá en el 2011, pero luego lo interesante es que digamos como lo vivimos a principios del 2019, es que luego que tiene ya una recuperación, va teniendo entonces luego una corrección y es básicamente lo que yo estoy viendo en estos momentos, entonces tuvo esta recuperación en este momento, luego esta caída que tuvo digamos a lo largo del 2015, luego tiene esta recuperación y luego tiene este nivel de descenso, este nivel de descenso que ves acá, que prácticamente está tocando la línea EMA, pareciera que fuera esta que estuviéramos teniendo en estos momentos, pero digamos a un nivel mucho más amplificado, lo cual nos podría indicar que luego de consolidar este precio acá, lo que vendría entonces sería una expansión en la valoración, entonces eso obviamente nos muestra aún más que estamos prácticamente en un nivel alcista en estos momentos con el Bitcoin, ya que prácticamente se repitió también acá, ese mismo fenómeno tuvo esta recuperación, superando esta zona verde, y luego una corrección que tocó la línea de EMA, perdón, sí, de los movimientos promedios, y luego ya tuvo toda su expansión, entonces es interesante, la pueden luego ustedes también analizar, la voy a dejar en la descripción de este video, pues para futuras revisiones, y otra también que me pareció muy interesante es esta gráfica que está en TradingView, porque es prácticamente digamos un pronóstico, una proyección en el precio del Bitcoin en el futuro, y pues acá ves como digamos esta persona hace toda una estrategia, un análisis de fractales, y como que va replicando lo que ha sucedido anteriormente con el Bitcoin, y como digamos eso puede mostrarnos una proyección en el precio futuro, pero más allá digamos de lo que él muestra, que efectivamente el Bitcoin para junio del 2020, podría llegar a los niveles de los 29 mil dólares, prácticamente los 30 mil, lo que me gustaría mostrarles es como efectivamente, digamos estamos en este punto acá, y la idea es que podría todavía existir una corrección ligera, sí, que nos podría llevar digamos a este nivel de los más o menos 7 mil 700 dólares, pero lo interesante de esto, y es lo que yo también quiero replicar con mi análisis, es que de continuar entonces digamos bajo estas, perdón, por encima de estas líneas EMAs de 50, que en este caso lo utiliza de 50, de 100, de 200 días, perdón, semanas, eso nos podría indicar número uno consolidación en el precio, pero luego digamos acumular bastante para ahí ya tener ese nivel de expansión, que todos estamos esperando, sobre todo las personas que están apostándole en el largo plazo, entonces eso es lo que me pareció interesante, este juego de líneas de movimientos promedio, lo cual luego nos podría generar un nivel de expansión, esta gráfica también la voy a dejar ahí, para que pues los interesados también lo puedan consultar, pero precisamente lo que les quería comentar con todo este análisis, es que más allá digamos de si el precio continúa entonces consolidándose, el termómetro o lo más interesante acá que tú debes estar referenciando es, si el Bitcoin continúa entonces por encima de esta línea EMA de 21 días, y la línea EMA de 55 días, porque de suceder lo contrario, si es decir de existir este rompimiento acá en el precio, ahí ya entonces nuevamente estaríamos hablando de una, digamos un cambio de tendencia, y por tanto pues estaríamos entonces en un nivel bajista nuevamente, entonces eso es lo que estoy viendo en estos momentos con el mercado del Bitcoin, pero como estamos todavía por encima de estas líneas EMA, y estamos por encima también de esta línea de tendencia alcista, que estuvimos precisamente analizando la semana pasada, e incluso también en conjunción con los retrocesos de Fibonacci, estamos en unos niveles óptimos, volúmenes muy interesantes, MAC también está mostrándonos que podría seguirse formando entonces un cruce dorado, y todos estos argumentos son los que me hacen pensar que en estos momentos, por lo pronto estamos en un nivel, digamos en una tendencia alcista muy interesante en el mercado del Bitcoin, y esto también me hace digamos aterrizar todo este análisis en unas noticias, que en el largo plazo podrían reforzar aún más esa tendencia alcista, y es por ejemplo esta que salió el 28 de octubre de esta empresa, que se llama Ekan Creative, y lo que hace es prácticamente tiene una marca de minería que se llama Avalon, entonces ellos prácticamente son mineros, pero también tienen prácticamente una de las fábricas más grandes, de equipos de minería de Bitcoin a nivel mundial, y ellos en estos momentos, precisamente el 28 de octubre, llenaron todos sus papeles y entregaron la aplicación a la comisión, a la SEC, que es esta comisión que regula todo el tema de la bolsa en los Estados Unidos, para poder ser listada en Nueva York, entonces lo que quieren es prácticamente crear su acción, y sería, estaríamos hablando de la primera compañía cripto, o de minería de Bitcoin, que estaría entonces cotizando en la bolsa de Nasdaq, entonces esto obviamente va a generar una explosión, de lo que pueden tener esa puerta abierta al mercado bursátil tradicional, y otra noticia de los mercados tradicionales, que podría impactar posteriormente el mercado de las criptos, es la reducción de las tasas de interés, por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, entonces prácticamente pasamos de 1.75% a 1.5%, es decir, una reducción de 25 puntos en la tasa de interés, aquí en anteriores ocasiones les he explicado las implicaciones de esto, de por qué esto puede ser negativo para la economía en el largo plazo, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel mundial, pero básicamente, número uno, genera mayor nivel de inflación, porque pues el dinero se hace más barato, es decir, los créditos se hacen más baratos, las empresas terminan por endeudarse más, porque muchas empresas para mantener esta burbuja de los precios, o la valoración de sus acciones, terminan autocomprándose sus acciones, y mantener pues esto tiene su costo en el largo plazo, ya que pues cada vez va a ser como esa burbuja que se va creando, y eso hace que pues en algún momento eso estalle, y pues por ende muchas personas pierdan sus empleos, y genere pues solamente el fenómeno de la recesión, que es lo que muchas personas, y me incluyo, estamos proyectando que va a suceder muy pronto, ya que cada vez, digamos, este mero anuncio de la Reserva Federal, pues indica eso, indica que la economía no va bien, y que están tratando de gastar los últimos cartuchos, para tratar de, digamos, poner a flote nuevamente la economía, porque vimos que Estados Unidos realmente no tuvo un crecimiento, un crecimiento, sobre todo por ejemplo en el mercado laboral, que es precisamente ese tema, por ejemplo, de la bolsa tradicional, y es que hemos visto como, es decir, ha estado creciendo el del 2009, todo esto sin parar, niveles récords durante 10 años, y pues como le pasó al Bitcoin, como le ha pasado al oro, como le ha pasado a muchos mercados, en algún momento, esa burbuja termina estallando, y tiene que caer para volver a respirar, para volver a acumular, pero lo que está haciendo la Reserva Federal, y las empresas, es tratar a toda costa, de seguir manteniendo estos niveles, porque lo que hacen es, obviamente tratar de, supuestamente atraer más inversionistas, aunque ya las personas, pues se están dando cuenta, de lo que está sucediendo, y es que precisamente, por ejemplo, empresas como Goldman Sachs, ellos en estos momentos, tienen el mayor nivel, de ventas de acciones, es decir, están pasando, gran portafolio, de todos sus fondos de inversión, que tenían en acciones, y lo están pasando a efectivo, porque se están dando cuenta, que la bolsa, que el mercado, no está yendo por buen camino, y que cualquier momento, esta burbuja estalla, y pues ellos, obviamente no quieren estar perdiendo, dinero, se hizo un cálculo, que prácticamente, han estado vendiendo, digamos, o están sacando, de los fondos, de acciones americanas, 100 mil millones, de dólares, entonces obviamente, este es el nivel, más alto, es el segundo, más alto, digamos, el nivel de retiro, el segundo, más alto, en los últimos 15 años, entonces esto, claramente te muestra, como lo que se llaman, como los insiders, nos están mostrando, señales, claras, o alertas, que la economía, no va bien, que también están desconfiando, en la bolsa, y que por tanto, pues puede ser un momento, de mirar, otros mercados, por donde invertir, y pues también, sacarle provecho, a una recesión, porque eso, como lo he compartido, en anteriores videos, también puede suceder, y es que por ejemplo, también Warren Buffett, uno de los, inversionistas, más grandes, más grandes, a nivel mundial, de hecho, esto es una noticia, que también, la estuve mostrando, en un anterior video, y es que vemos, como por ejemplo, desde el año pasado, él viene vendiendo, mucho, de su portafolio, y lo está convirtiendo, en dinero, en efectivo, porque pues, no lo ve bien, aquí, no estuvo vendiendo tanto, pero porque ya, anteriormente, estuvo vendiendo, 100 mil millones, de dólares, entonces, obviamente, ese dinero, todavía no lo ha, ha vuelto a meter, al, al, al mercado bursátil, y por tanto, claramente, nos está indicando, que pues una persona, como Warren Buffett, sabe lo que hace, con su dinero, y pues no está viendo, que es un buen momento, en estos momentos, para estar invirtiendo, por ejemplo, en acciones, o en bonos, entonces, qué hacer en estos momentos, más allá de pues, alarmarnos, asustarnos, y es ver precisamente, otro tipo de mercados, aquí les he mostrado, como por ejemplo, el oro, como los commodities, como el petróleo, como el gas, la plata, el cobre, incluso el uranio, y obviamente, el bitcoin, y las criptomonedas, pues pueden ser, en estos momentos, un gran refugio de valor, un gran refugio a la inversión, para tratar de protegernos, con tiempo, a esas arremetidas, de lo que podría ser, una recesión, e incluso, pues sacarle un buen provecho, ya que hemos visto, como históricamente, la plata y el oro, se han convertido, en refugios de valor, para protegerse, de estas arremetidas, y el bitcoin, tiene una característica, muy similar, así que, pues eso lo hace atractivo, en estos momentos, que hay como esa incertidumbre, en los mercados, muy bien amigos, esto es todo lo que tenía, para compartirles, en este vídeo, espero como siempre, que haya sido de mucha utilidad, y antes de despedirme, pues me gustaría saber, cómo están viendo el bitcoin, en estos momentos, de acuerdo, digamos a este análisis, que estuvimos haciendo, y sobre todo, también cómo están viendo, la economía a nivel mundial, porque muchas noticias, están surgiendo, y es muy importante, que nos vayamos, preparando con tiempo, como siempre, pues voy a estar muy atento, a todas tus preguntas, dudas o comentarios, en este vídeo, o en nuestro grupo público, de telegram, arroba, comunidad, Invemania, muchísimas gracias, por tu atención, y nos vemos, en el próximo vídeo, chao.